No hay una tierra más hermosa como mi linda Curazao No hay una tierra más hermosa como mi linda Curazao Cuando miro las estrellas me acuerdo de Curazao Cuando miro las estrellas yo pienso en mi Curazao En sus playas tan hermosas y sus mujeres preciosas No hay una tierra más hermosa como mi linda Curazao No hay una tierra más hermosa como mi linda Curazao Aunque yo me encuentre lejos yo nunca te olvidaré Pasa el tiempo y no te veo Pero algún día regresaré Siempre estaré contigo Curazao cuando te quiero Que yo me voy para Curazao Que yo me quedo ahí Que yo me voy para Curazao Que yo me quedo ahí Que yo me voy para Curazao Que yo me quedo ahí Vamos la curazao Que yo me quedo ahí Que yo me quedo ahí Porque así es que me gusta Que yo me quedo ahí 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 porque así es que me gusta. Pura, cura, cura, esa me quedo ahí. Pura, cura, cura, esa me quedo ahí. Qué rico. Vente pa' curazao, vente pa' acá, que yo te espero ahí, vente pa' curazao, vente pa' acá, que yo te espero ahí, vente pa' acá la maleta, que nos vamos pa' allá, que yo te espero ahí, ahora te voy a poner a gozar, que yo te espero ahí, un vidito sabroso que no tiene igual, que yo te espero ahí, que vuelo bonito y también sabrosito, que yo te espero ahí, pa' lindo y pa' blanco y también pa' alegrito, que yo te espero ahí, para que baile, para que goce, para que baile, vidito señor, y ya llegó, el sabor del corazón, ya llegó, ya llegó, el sabor del corazón, ya llegó, el sabor del corazón, ya llegó, el sabor del corazón. ¡Oh, qué rico! ¡Chacho! 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 ¡Chacho!